Gracias al auspicio de OneFootball te contamos que ya es oficial la llegada de Reinier Jesús al Real Madrid. Los merengues hicieron oficial la llegada del brasileño de 18 años quien llega a Madrid a cambio de 30 millones de euros, la cual era la cláusula de rescisión que en Madrid le pagó al Flamengo. El centrocampista brasileño firma por seis temporadas con los merengues. Ahora mismo el jugador se encuentra disputando los preolímpicos de la Sub-23 con la selección de Brasil en Colombia y después de este certamen el brasileño viajará hasta Madrid para ser representado oficialmente con los merengues. Recuerda para seguir de cerca todas las novedades del mercado de fichajes puedes descargar OneFootball que es gratis y está disponible para Android y iOS. Aquí abajo en la descripción les comparto el enlace de descarga. Después del primer cotejo del Barça en la era Setién, la plantilla sigue ejercitándose sin descanso en la ciudad deportiva y hasta ahora no hay ningún día libre programado por Quique Setién para la semana. El último día de descanso que tuvo el Barça fue el 12 de enero cuando Valverde seguía al frente del equipo. Por ahora los planes de Setién es continuar con el arduo trabajo en la ciudad deportiva. El descanso por ahora tendrá que esperar para la plantilla del Barça. Y después del primer encuentro del Barça de Setién, las críticas no han tardado en salir en contra del juego de los culés ante el Granada en el Camp Nou. La prensa asegura que a pesar de los 1.005 pases que dio el FC Barcelona ante el Granada, solo 203 de estos fueron hacia adelante buscando la portería rival. Es decir que del 80% de posición que tuvo el Barça, solo el 20% fue en busca del arco rival. 1.005 pases. ¡Qué barbaridad! Impresiona, ¿no? Pues no os engañéis. ¿Sabéis cuántos pases fueron hacia adelante? 203. Solo el 20% fueron pases hacia adelante. Dejémonos de historias. Ni posesión ni toque. En fútbol se trata de llegar a la portería contraria, se trata de crear ocasiones e incluso de marcar. El Barça hizo 1.005 pases y marcó un solo gol. Y lo hizo cuando el Granada estaba con 10 jugadores en el campo. Esa es la única realidad, lo demás son mil ondas. Maldini también hizo un breve análisis del debut de Setién y esto fue lo que dijo el reconocido periodista. No ha sido un partido brillante. Es más, ha sido un partido en el que el Barça ha habido momentos de, bueno, ha tenido el balón permanentemente, el 80% durante muchos tramos de partido incluso, pero le ha faltado profundidad. Ante un buen Granada, un equipo que se ha plantado bien, que ha presionado por momentos arriba, el Barça sacaba la pelota bien jugada, pero desde luego no ha habido brillantez en el juego porque no ha habido velocidad en muchos momentos del juego. No ha sido un partido, digamos que el Barça se ha divertido mucho, ha sido un partido, por lo menos incluso un poco plomizo, con mucho balón, mucha posesión, pero poca verticalidad. Pero seguramente Quique Setién quiere eso, quiere un equipo que tenga permanentemente la pelota y con eso que le generen mucho menos peligro, como le ha venido pasando al Barça que le han generado mucho en los últimos partidos con Valverde. Y para finalizar, te dejamos con este video que se ha hecho viral en las redes sociales. Durante la celebración de uno de los goles de Cristiano, este pasado domingo se dio un beso accidental entre Dybala y el portugués. Cristiano, Ronaldo y Dybala se giraron a la vez y se dieron un accidental beso que ya ha arrasado en vistas en las redes sociales. ¡Gracias!